Cortadera es un poblado a unos pocos kilómetros del antiguo central Senado en el municipio camagüeyano de Minas. En este apartado lugar fueron asesinados el 20 de noviembre de 1933 un numeroso grupo de haitianos y el inglés Jane Brown por la Guardia Rural y los guardias jurados del central. Al cumplirse 79 años del suceso, mineños y descendientes de haitianos llegaron hasta el obelisco que recuerda la masacre y a los caídos para rendir homenaje a las víctimas. Mi mamá y haitianos, mi papá también, mi abuela, porque se murieron todos. Cuando ellos estaban vivos, ellos decían todos los crimes que hicieron, nosotros los reconocemos. Nosotros los descendientes, hijos de haitianos, lo que hacemos es recordarlos, en las fechas de su crimen, les obtenemos y les hacemos estas ofendas y siempre los recordamos con mucho cariño amor. También participaron pioneros de comunidades cercanas. Hace 79 años es el crimen de cortadera y todos los años en este hecho venimos aquí. En la historia y en la memoria quedó el crimen de cortadera como uno de los tantos hechos de horror que conmovió a los pobladores y a la comunidad haitiana. En Camagüey, Aimeo Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.